Aunque no me olvide, a que solo le pido, a que no me olvide Hoy no me sentía, yo se siento triste que me recuerde Y tenga ganas de sentir, mi miedo, por eso le pido Aunque no me olvide, que no me olvide Si no me olvide, que no me olvide, que no me olvide No le olvide ¡Hey! ¡Pasar! ¡Hey! ¡Pasar! ¡Pasar! ¡Dobre! ¡Y a ti! ¡Cuál te quieres cuando te pasa con esa mordora! ¡No has que quieres perderte la batalla! ¡Y a ti! Lo imposible lo hacemos con los milagros Tardamos un poquito más